Bueno, soy Iván, Iván Zamorano. Jenny Molina para mí en estos tres días de certificación es... A pesar de que no recuerdo sus temas de exposición, aquí lo vital fue cómo los expresó. Tiene mucho sentimiento, tiene mucho carácter a su manera, porque el carácter no siempre se muestra con gran fuerza y agresión. Tiene su carácter a su manera y lo que le convendría explotar es el sentimiento. Es lo que va a envolver. Y una vez explotado el sentimiento, pues ya la tiene ganada. Así que para mí, esa es Jenny Molina.